Hola. 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 Dímelo, díle, anuncia. Díle, pero quítame, ¿verdad? Yo tengo que taquilla. No te pones en el carro. Ya, no, no vacíle, chinan, ¿verdad, cabrona? Ready, parqueate, veras, le quedan inciables. Hazla, hazla a correr. Ya, la amiga, la amiga que me pones. Es que me pones. Te quédate porque llegamos al carro que la tiene encima. Nos te vamos a meter todo. Más que diez. Pues porque le digas, mi oil, mi Arruda. La taquilla. Bueno, ya, we get travelers. Ah, 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 ah. Es porro, es porro.. Porro, 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 porro. Oh, porro, 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 porro. ¡Gracias! 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 ¡Está pasando bien! ¿Sabes que podáis tener el screening, ¿verdad? ¡Gracias! Y yo debo tener un poquito de ayuda Yo tengo un grupito de gente aquí que está medio pilladito, nos tenemos que comportar Si nos queremos pensar bien a través de este esquivex Los esquivex están bien porque quieren salir aquí con ustedes Nosotros necesitamos que ustedes se cuiden unos a los otros Queremos que todo el mundo se vayan a pisar y salir ¿Vale? 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 ¡езжamos en pros llaves! ¡Chito! 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 ¡GHHUY! ¡DISI otra vez! ¡HIP! ¡WHOC! ¡NOS DE SUUUUX! ¡G reckon! Si nos queremos contestar es un Demon Ski1 ¡HGM! ¡NOS DE SUUUUX! ... becomes uno de los que pretenden que nuestra iz resistencia con ustedes hol dec� age y parece que nuestro que Christmas sisma es elas que se seleccione como Zen requis en los que siempre en este nivel de nuestra картina ElILLAX Gracias por ver el video.